en un camino hacia el destino. ¿La está viendo o no? La verdad. Claro que la estamos viendo. Bueno, pues Mariana le calienta la cabeza a Luis al asegurarle que su hermana, Amelia, abortó. Está fuerte esto, ¿no? Y que no tuvo hijo alguno. Exactamente. Vamos a ver el video. A ver, córranlo. Ya sabía que estabas con un hombre. Aparte, te dejes sinvergüenza. Eres una mentirosa. ¿Qué fue lo que hiciste con él, eh? Señora. Contéstame. ¿Qué hicieron? Pero te aseguro que no se llama Camila. Entonces, si no es la tal Camila, ¿cómo se llama? Venga, contéstame, ¿cómo se llamaba? Saris Baloso. ¿Tú quieres comportarte como una cualquiera, verdad? Pues como una cualquiera te voy a tratar, ¿eh? Ay, no, mami. Señora, ¿qué hace? ¿Qué le pasa? La voy a encontrar y por muy colegiala que sea, la voy a enseñar a respetar a los hombres ajenos. No lo vas a volver a ver, ¿no entendiste o no? Te lo prohíbo. No sabemos de qué forma agradecerles. No sé. ¡No! ¡Ya ven acá! No me voy a cargar. Tranquila. No le hagan nada. Llévese el carro. Llévese el carro, por favor, ya. Y hoy, quieras, o no. Vas a hacer la mía. ¡Suéltame! ¡Te estoy diciendo! Veinte años esperando para hacer la suya. Pero no puede ser, Amalia, ¿cómo? O Amelia, ¿cómo odia a las hijas? A la hija la cachetea. ¿Para qué se pelea? Sí, la trata muy fe. La trata muy fe. Veinte años de clausuró el negocio sexual al marido. Claro, ya quiere. 20 años de clausuré. ¿20 años? Casiano lleva como dos y mira, está morado. Míralo. Ya se le inflamó hasta las rodillas. Ese parece a Barney. Pobrecito, hombre. Veinte años, imagínate. Imita a Barney Casiano de cómo lo trae. Mira, todo morado. Hola, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ábreme el negocio, Vieta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!